A principios de abril en pleno confinamiento tocamos las campanas arrebato para buscar ideas para luchar contra la morrocotuda crisis que ya veíamos que se afecinaba. Hoy vamos a hablar con el autor de la idea ganadora. Hola, esto es Presura Televisión. Presura Televisión. De entre la veintena de ideas que se presentaron a nuestro jacatón rural, la que más nos gustó fue la red económica rural que propuso Miguel Martínez Tomei. Miguel Martínez Tomei es el director ejecutivo de la consultora de Lera y uno de los hombres que luce bien, ya sea la boina o la pajarita. Miguel, que hoy veo ni boina, ni pajarita, ni nada. Bueno, no, aunque en breve sí que la usaré porque finalmente está llegando el otoño y vamos a tener que vestirnos como es debido. Efectivamente. Miguel, recuérdanos un poco en qué consistía el proyecto que presentaste. Bueno, el proyecto quería ajustarse muy bien al llamamiento, a ese toque de campana de generar ideas que ayudasen a llevar a efecto, ¿no? Aplicar esa resiliencia rural frente a la crisis de la pandemia del COVID-19. Y entendíamos que una buena forma de hacerlo sería plantear una red económica rural, una red en la que se agrupase los profesionales, las empresas, los emprendedores, las asociaciones, incluso las, ¿por qué no?, hasta las administraciones locales y que entre ellas comenzasen a mirar no tanto hacia la ciudad, sino entre sí, a conocerse y a reconocerse, a ofrecerse mutuamente sus servicios, a adquirir también esos servicios y bienes, por supuesto, entre sí y por lo tanto a generar una economía entre ellos que ayudase a apuntalar sus negocios. Pero partiendo de ahí, ¿por qué no?, que les ayudase a emprender proyectos comunes, a organizarse para, por ejemplo, negociar adquisiciones colectivas o para tener una interlocución con las administraciones públicas en aquello que afecta a la forma de hacer negocios y de sostener una economía rural en un entorno que evidentemente es mucho más dificultoso que el de una ciudad. ¿Y cómo va el proyecto? ¿Qué pasos has dado? ¿Cómo has avanzado? Bueno, el proyecto ha superado ya los tres meses de incubación, exitosamente, con Bridge for Billions, que agradecemos el exquisito trato y la amabilidad y la profesionalidad con la que cuidaron de nuestra idea. Y tengo que decir que como consecuencia de esa incubación la idea ya se ha convertido en un proyecto, en un proyecto que está en otra fase, que está en la fase de materialización y de ejecución, que tiene ya un plan de negocio en desarrollo, que afortunadamente y gracias al proceso de incubación pudimos constatar que efectivamente era una idea que tiene sostenibilidad, sostenibilidad económica, que tiene propósito junto a ella y que por lo tanto podemos llevarla adelante y nos sentimos moralmente obligados por lo tanto a seguir adelante. Vamos, más que obligados, con todo el entusiasmo. O sea que desde luego creemos que va a ser algo muy ilusionante para nosotros. Es decir, que nos vamos a seguir viendo, hablando en los próximos meses. Yo cuento con que sí. Tengo que decir que, bueno, pues entre los aliados estratégicos de esta idea, de este proyecto, está el hueco, que a fin de cuentas ha sido quien ha organizado este ecosistema de nuevo emprendimiento rural y que ha sido capaz de movilizarnos a todos para poder aportar respuestas, que es lo que está necesitando la gente, que está luchando ahora contra circunstancias muy adversas. Y creemos que nosotros estamos en condiciones de responder a ese llamamiento llevándolo hasta sus últimas consecuencias, mucho más allá, por supuesto, del COVID-19. Pues Miguel, muchas gracias por atendermos. Que te vaya bien. Gracias a ti, Roberto. Un abrazo.